Ricardo de Bumovic, felicitaciones por la serie, una maniobra justa como para pasar al primer lugar sobre Micheloud. Sí, sí, la verdad que no sé bien si tuvo algún desperfecto mecánico Micheloud o qué, pero no iba a intentar en ese lugar, pero bueno, me dejó el hueco y aproveché, y bueno, por suerte después pudimos mantenernos la punta hasta el final. ¿Cómo se vio el ritmo del auto, sobre todo después de la neutralización que los tenía tan cerca a Ciantini y también a Candela? Sí, sí, la verdad que al principio hicimos una pequeña diferencia, creo que hubo un toque entre Micheloud, no sé quién, pero bueno, ahí nos permitió escaparnos, después la autoseguridad nos obligó a hacer la serie más lenta y aparte a juntar de vuelta a todos los autos, y bueno, ahí se dio la lucha con Ciantini, pero bueno, por suerte pudimos aguantar hasta el final y quedarnos con nuestra primera victoria en una serie ante esa pista. Bien, el auto se mostró firme ya en lo previo, en uno de los entrenamientos también Andujita de Adelante, ¿qué expectativas tenés para lo que va a ser la final mañana? Creemos que tenemos un buen auto, vamos a ver si lo podemos aprovechar, vamos a ver qué circunstancias del clima mañana, ya que durante todo el fin de semana cambió bastante, pero bueno, creemos que podemos andar bien, si bien tenemos que largar por afuera, pero larga en primera fila y bueno, vamos a tratar de ir por la carrera. Bueno, felicitaciones por la serie, que sea una buena carrera mañana y gracias por pasar por Mundo Sport. Bueno, muchas gracias, vamos a agradecerle al equipo de Curi Martínez, más que nada a mi familia, a mi viejo, a mis tíos, a mis sponsors, y a toda la gente revonquista que me hace el aguante siempre. ¡Gracias!